J Balvin se ha pronunciado respecto a los Latin Grammy y parece no estar nada contento. Hello speakers, ¿cómo van? Se han conocido las nominaciones a los Latin Grammy en 2021 y debemos decir que Camilo ha arrasado con todo llevándose 10 nominaciones. Sin embargo, los líderes que solemos ver como Maluma, J Balvin, Bad Bunny, no estuvieron muy presentes. En años anteriores, estos tres artistas estaban liderando en todas las formas posibles, especialmente Bad Bunny, quien estuvo nominado por todos lados por su álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana y J Balvin con colores. Sin embargo, su presentación este año fue mínima y parece que eso le indignó un poco al colombiano. Maluma y Bad Bunny, por su lado, no se han pronunciado y da la apariencia que les importa poco o nada que estén nominados a estas categorías, pues suponemos que ya cuentan con tanta fama y reconocimiento que la importancia de estos premios han bajado. Sin embargo, no parece ser el caso de J Balvin, quien estuvo nominado a Canción del Año, Mejor Canción Urbana con Agua y Mejor Interpretación Reggaetón con Tu Veneno. Pero suponemos que para él no fue suficiente, pues a través de su cuenta de Twitter publicó lo siguiente Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan, es mi opinión, y nada contra los géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido, les damos rating, pero no nos dan el respeto. Posdata, estoy nominado para que no vengan con que estoy dolido. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos, porque todos somos un movimiento, afirmó el cantante, dejando un poco confundido a sus seguidores, pues algunos le preguntaron al cantante el motivo de su comunicado, teniendo en cuenta que el género había estado presente en diferentes categorías. Otros usuarios afirmaron estar de acuerdo con esto. Es verdad, pero cálmate, José, siempre fue así, discriminando géneros, usándolos, mofeándose, no solo los Grammys latinos, el Grammy Yankee también. Y parece que algunos colegas suyos también están de acuerdo, pues el colombiano tomó pantallazo de su propio tuit y lo compartió también en Instagram, en donde J. Quiles también compartió el comunicado, y se dice que Bad Bunny ni siquiera asistirá a la premiación. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Recordemos que en años anteriores J. Balvin estuvo presente al lado de varios colegas suyos con el movimiento Sin Reggaetón No Hay Latin Grammy, quien estuvo aplaudido por muchos y odiado por otros, pues se interpretó como si los otros géneros no valieran lo suficiente. Sin embargo, muchos de los artistas expresaron y dejaron saber cuál era su incomodidad expresa. Una desilusión bien cabrona no tener ni siquiera una nominación a los Latin Grammys. Tanto esfuerzo y definitivamente se queda uno confundido sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere. Los amo, gente, pero no puedo esconder este sentimiento que me duele por dentro, manifestó Maluma. Hoy quiero agradecer a Dari Yankee por expresar públicamente y con las palabras más precisas un sentimiento que compartimos muchos. Me siento con la necesidad de apoyar esta iniciativa, ya que es la única forma de hacer un llamado a la academia, expresó Karol G, dándole la razón a Dari Yankee al decir lo siguiente. A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la manera que trataron al género y mucho menos a mis colegas. Finalmente, J Balvin, quien fue quien estuvo más de acuerdo con el movimiento, aclarando que esto iba más allá de los premios, se trata es de cultura. Pero bueno, explíquense ustedes, déjenme saber qué piensan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la molestia del colombiano este año por las nominaciones? Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. ¡Suscríbete al canal!